La historia tantas veces vista en la Copa de Europa se repitió ayer en Ámsterdam. El Ajax le puso todo el entusiasmo del que tiene todo por ganar, que quiere comerse el mundo y piensa que posee la razón. El Madrid se lo tomó con la tranquilidad de quien ha visto muchas cosas, del que sabe que tiene la experiencia de su lado porque es la Champions y en su competición manda él. Y es que el nombre hace mucho en Europa, como comprobaría el Ajax. Sin bar o con repeticiones, al Madrid no se le puede perdonar. Pero la intensidad bien encaminada de un equipo casi adolescente estaba sacando los colores al conjunto blanco, tan maduro, en el inicio del partido. Los madridistas miraban por encima del hombro a los ajacíes moverse por todo el campo, multiplicándose. Como diciendo, ya se os pasará, pero el susto no acababa. Pasaba el primer cuarto de hora y el Ajax seguía apretando, sin dejar al Madrid salir de su propio campo. Una de las consignas estuvo clarísima y fue cargar el ataque por la banda izquierda sabiendo que Bale ayudaría, como así fue, poquísimo a Carvajal. Por ahí, la zona de influencia de Dejón, se juntaba en el extremo Neres, el lateral tagliáfico y el falso nueve Tadic, que caía en banda. No es que tuvieran superioridad, es que tenían mayoría absoluta. Dejón aprende que al Madrid no se le puede perdonar y dar oxígeno acumulaba jugadores en una zona para rematar por la otra, donde Cilles y Mazzrowi llegaban con más fuerza que puntería. Es la única objeción que se le puede poner a la exhibición holandesa. La pólvora. Porque Courtois aún no había tenido que intervenir y en el otro área Onana ya había sacado una mano a Vinicius y dos a Bale en tres estiradas de los de Solari. Tampoco me armó la tormenta a los veinte ni a los veinticinco minutos. El Madrid no podía contener todo el torrente que le venía encima. El futuro Blaugrana de Jhon, muy sacrificado, se situó cerca de Modric y prácticamente anuló al Balón de Oro. Sin él, los blancos no podían pensar ni salir. Más se asustaron cuando después de un mal despeje de reguilón, el balón le cayó a Tadik que envió el esférico a la madera. El campeón, atropellado, se estaba salvando por los pelos ante el fútbol total de la Jax. Hasta Courtois tuvo que emplearse a fondo cuando Zijek, solo, no pudo superarle. El balón iba de un lado a otro, con pases cortos y rápidos, con pocos toques. A veces parecía una táctica de balonmano, otras de rugby. Le suena, es porque Tenac trabajó con Guardiola en el Bayern cuando dirigió al filial bávaro. Frenkie de Jhon, intenta controlar un balón ante Benzema, Dean Moutaropoulos barra Getty. El baile era holandés y el Madrid tenía un papel de mero invitado a la fiesta, estaba siendo toreado. Hasta que llegó el premio a tanto esfuerzo para el Ajax. Fue en un córner que remató de cabeza en segunda instancia Tagliafico a la red después de un mal rechace del portero belga. Pero el árbitro no dejó al Madrid sacar de centro. Desde el VAR le avisaron de una posible infracción y Skomina quiso ver la repetición de la jugada. El colegiado esloveno anuló el gol porque Tadik, después del primer remate, cuando quiso jugar el balón y molestó a Courtois, podía estar adelantado. Inapreciable. Lo que enfadó mucho a los jugadores de la Jax y al público. El VAR, que debuta en esta ronda en la Champions, aparecía al rescate del campeón cuando estaba noqueado. La primera parte era un baño y no obtuvo recompensa el Ajax, equipo tan atractivo como perdonador, tan insolente ante la autoridad como Knife en el área. Y para uno que marca, se lo anulan. Sea como fuere, el Madrid estaba indemne después del aluvión de juego. Y como se podía presuponer, la segunda parte iba a ser diferente. El tanque de gasolina de la Jax ya no estaba tan lleno y el Madrid lo aprovechó. Benzema avisó en el 51 y Onana respondió. Y aunque Neres se plantó ante Courtois, a la siguiente los blancos no perdonaron. Una vez se le escapó Modric a Dejón y el croata habilitó para la carrera de Vinicius, que dejó tirado a Mazraoui antes de asistir a Benzema, que a la segunda no falló. Si algo aprendió el próximo barcelonista es que al Madrid no se le puede dar ni medio metro ni oxígeno. Solari entendió que ya tenía lo que había venido a buscar pues en plena celebración, retiró a Valle para meter a un peón como Lucas Vázquez. El fútbol dio la espalda a la Jax y el Madrid salió ganador pero el Ajax tiene algo de inconsciente. El resultado era injusto por lo visto en el césped y por pura rebeldía, los holandeses se lanzaron al ataque para neutralizar. Y como mínimo empataron. Lo hizo Ziyech después de un centro desde la izquierda. Sin embargo, nadie dijo que el fútbol fuese honesto y equitativo. Y menos la Champions, competición corta y más del azar. Porque en otro contragolpe, Carvajal, que tanto sufrió, se la devolvió a la Jax con un centro que remató Asensio. Esta vez, el VAR no entró a revisar una obstrucción de Lucas Vázquez a Dejón que quería volver a defender. Una lección inacabada de la Jax, con el que el fútbol sigue agrandando su deuda. El Madrid tuvo la suerte del campeón. No solo salió vivo, salió ganador. Ficha técnica a Jax, un Real Madrid, 2-1 a Jax. Onana, Mazraoui, Bling, De Ligt, Tagliafico, Van de Beek, Dejón, Ziyech, Tadic, Schone, Dolberg, M. 73, Inérez, 2-1 Real Madrid, Courtois, Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Reguilón, Casemiro, Kroos, Modric, Valé, Lucas Vázquez, M. 60, Vinicius, Mariano, M80, y Benzema, Asensio, M. 73, Goles, 0-1, M60, Benzema, 1-1, M. 75, Ziyech, 1-2, M87, Asensio, Árbitro, Damir Skomina, Eslovania. Amonesto a Ziyech, 53, por el Ajax, y Arreguilón, 69, Lucas, 83, y Ramos, 89, por el Real Madrid. Incidencias. Encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Juan Cruyff Arena ante 54. 990 espectadores. ¡Gracias!